Conoceremos un grupo que inició creando plaquitas de identificación para mascotas y ahora con esfuerzo propio tratan de llevarles alimentos a los animales de la calle. Estefanny Sumoza nos presenta esta historia. Iniciaron vendiendo plaquitas con código QR para los peluditos de la casa. Y ahora intentan llevarle alimentos a los animalitos que más lo necesitan. Doy cuenta de que hay demasiados animalitos que se pierden, muchísimos. En los grupos de rescate todos los días colocan cantidades de peluditos que se perdió, que se perdió, que se perdió, que no tiene placa, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Entonces dije, bueno, ¿sabes lo que podemos hacer aquí? Podemos sacar un producto que ayude a la comunidad que tiene mascotas y al mismo tiempo estas personas están ayudando a los grupos de rescate, en este caso a la comunidad que se dedica a rescatar. Carly Ramos, además de ser la creadora de Your Little Pau, es ingeniera en sistemas y venezolana, radicada en Panamá hace siete años, que hoy tiene como objetivo principal ayudar a fundaciones panameñas rescatistas de animales. Tenemos una cantidad de peluditos registrados en la plataforma. Dijimos, bueno, ahora es momento de empezar a unir a la comunidad. Estas son personas que adquieren los productos porque están donando, ok, directamente. Así que ahora en diciembre las personas generalmente se desconectan del tema, se van de vacaciones en su familia y eso, y no están pensando en que si donan o no. Así que los grupos de rescate se desabastecen. Dijimos, bueno, vamos a hacer una recolecta con la comunidad que ya tenemos. Lanzamos el proyecto, la recolecta de amor peludo y las personas empezaron a activarse. Lo recaudado por estas novedosas plaquitas es dividido tanto para apoyar como también para seguir creciendo y llegando cada vez más a más personas, para que menos perritos y gatitos estén en las calles sin hogar, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefany Sumosa Lanzamos el proyecto, la recolecta de amor peludo y las personas empezaron a activarse.